¡Santifico! ¡Santifico! ¡Lleva a ser en esa luz! Nos mostramos. Hoy nos mostramos. Ante con Dios. Ante con Dios. ¡Santifico! ¡Santifico! Lo santificó Hay poder, hay poder En tu sangre Jesús Las cadenas de corazón Y la enfermedad llegó Hay poder, hay poder En tu sangre Jesús Todo ciego verá Y todos con poder Hay poder, hay poder En tu sangre Jesús Las cadenas de corazón Y la enfermedad llegó Hay poder, hay poder En tu sangre Jesús Todo ciego verá Y todos confesarán Hay poder en la sangre Que fluyo por amor Hay poder en la sangre Que del amor Hay poder en la sangre Que fluyo por amor Hay poder en la sangre Que derramo Que derramo Go, 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 go Mi Cristo, Cordero, me salve, me salvó. Mi Cristo, Cordero, me salve, me salvó. Su sangre me transformó, su sangre me perdonó. Su sangre me limpió, su sangre me salvó, su sangre me salvó. Su sangre me transformó, su sangre me perdonó. Su sangre me limpió, su sangre me salvó, su sangre me salvó. Su sangre me transformó, su sangre me perdonó. Su sangre me salvó, su sangre me salvó. Su sangre me salvó, su sangre me salvó. Y con los hombros en mar. Gracias. Gracias, Alejandra. Luchame. Gracias. Gracias. Es muy buenas.